Aunque no sea de nuestra inconveniencia directa, como obispos, queremos sugerir un procedimiento distinto para la necesaria corrección en el escenario actual de la Universidad Peruana. Recomendamos el procedimiento siguiente. A. La puntualización detallada de 3 a 5 problemáticas que requieren una urgente corrección en el escenario universitario actual por medio de una comisión pequeña, pero cualificada. B. En el segundo paso, el diseño de una política de aplicación de las medidas necesarias, respetando en lo máximo la autonomía universitaria, insistiendo en las correcciones necesarias mediante incentivos positivos y no mediante un control burocrático desinformal, y evitando modelos centralistas. Con la visión antropológico-cultural del proyecto de ley, se producen partícipes adiestrados de alta utilidad para el sistema socioeconómico dominante, pero no se tiene en cuenta nuestra historia cultural como pueblo ni el valor de la vida de nuestras futuras generaciones. Históricamente es válido. La Iglesia ha sido promotora primaria de la universidad en Europa y en el Perú. Solo hacemos mención, en este caso, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue creada por Gula Papal el 25 de julio de 1571, hasta hoy también válida para la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, por mencionar una universidad, pero muchas universidades nacieron en el seno de los claustros de la Iglesia. No nos olvidemos la Universidad San Martín de Porres. Últimamente tenemos la experiencia que el sector educativo, hablamos del Ministerio de Educación, todo lo que el sector educativo nos trata con exquisito respeto, pero es un respeto sin resultado alguno, y esto nos preocupa. Como ustedes saben, hay quienes también intervienen en este debate pidiendo que efectivamente no se apruebe una ley que necesita todavía ser debatida y de consenso mayor, y además para perfilar muchas cosas, como acabamos de indicar. Sabemos, conocemos, que la Asamblea Nacional de Rectores le llegó al señor Salvador como presidente, nos ha hecho llegar unas 50 observaciones en el sentido de calibrar lo que son algunos de los puntos de la ley universitaria con las directrices de la Constitución, con sus comentarios. Allí hay algo muy grande que trabajar. Ahora me toca presentar el comunicado de los obispos, los obispos reunidos el pasado mes de enero aquí en este mismo lugar. Dice así, los obispos reunidos en la centésimo tercera Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Episcopal Peruana, preocupados por las distintas posiciones planteadas respecto al proyecto de la ley universitaria y conscientes de la importancia de dicho tema, expresamos. Primero, las universidades nacieron para que, por el camino del conocimiento y el desarrollo personal, el ser humano sea más libre, la Iglesia ha participado activamente en el nacimiento de las universidades. Concretamente, en el Perú fundó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las más antiguas de América. Desde hace más de cuatro siglos hasta la actualidad, la Iglesia está comprometida con la formación integral de millones de peruanos a través de escuelas, institutos superiores y universidades a lo largo de todo el país. Es esta una de las razones por las que el Estado le reconoce como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Artículo 50 de la Constitución Política. Segundo, actualmente la Iglesia Católica, en el marco del Acuerdo Internacional celebrado entre la Santa Sede y la República del Perú, desarrolla a través de sus universidades una intensa labor de formación humanista, investigación científica y promoción de la cultura. Tercero, consideramos positivo que se busque mejorar el sistema universitario de nuestro país. Este proceso debe darse en un clima de diálogo alturado y fructífero, sin que genere polarización ni ponga en riesgo el futuro de la universidad en el Perú. Cuarto, por ello exhortamos a que se realice un debate participativo y técnico que tenga como norte lograr que las universidades sean espacios que garanticen el crecimiento y realización humanos, pero sin menoscabo de respeto a su autonomía y demás derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución. Quinto y último, finalmente invocamos al Congreso y demás poderes del Estado a no perder de vista su deber constitucional de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo humano integral de todos los peruanos. Lima, 18 de febrero de 2014.